Tiene que ver con la tinta roja de las venas y la tinta roja del vino. La música para mí es una de las más grandes cosas de la vida, pero sobre todo está en amor de todos ustedes, así que muchas gracias. La música para mí es una de las más grandes cosas de la vida, sobre mi callejón con un borrón pintor de esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la rota como un broche y aquel buzón carmín y aquel fundín donde lloraba el talo su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arramal? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, maleros que ya no son, bajo tu cielo de raza atrás, en la noche a un pedazo de mi corazón. Pardo, tinta roja en el gris del ayer, oh, foto de mi sangre infeliz que vertí en el balón de aquel balcón que le escondía. Yo no sé si fue rojo de mis venas o fue negro de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue aquel carmín y el gris fundín lejano donde lloraba el talo sus tristezas de bombín. ¿Dónde estará mi arramal? ¿Quién se robó mi vinier? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, maleros que ya no son, bajo tu cielo de raza, la gran noche a un pedazo de mi corazón. ¡Bravo! 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 Muchas gracias.